Yo sé que no vendrás, por eso ya, tanto la olvido Dejar, un nuevo amor, tanto mejor, ahí como el mío Dejar, y la viven, ahí en este mundo, de tristeza Dejar, y la viven, ahí en mi manera Yo quiero ser, hay nada más, preferir, y recordar Un nuevo amor, tanto mejor, quisiera olvidar, tanto la olvido Quisiera vivir, hay nada más, oh, see my way Where are you? Yo sé, que no vendrás, por eso ya, tanto la olvido Dejar, un nuevo amor, tanto mejor, ahí como el mío Dejar, y la viven, ahí en este mundo, de tristeza Dejar, y la viven, ahí en mi manera Yo quiero ser, hay nada más, preferir, y recordar Un nuevo amor, tanto mejor, quisiera olvidar, tanto lo mejor Quisiera vivir, hay nada más, oh, see my way Lo lai, lo lai, lo lai, lo lai Lo lai, lo lai, oh, see my way Lo lai, lo lai, oh, see my way Lo lai, oh, see my way